22 minutos han pasado de las 9 de la noche. Sí. ¿Aumentos, señora? Te invito a surfear los aumentos del mes de julio. Ah, ese era el movimiento que yo no entendía. Sí, sí, sí. En este caso no es una ola, es una moneda que estás surfeando. Muy bien, muy bien. Poder de la creatividad. Sí, estamos más despiertos. Es el cambio de mes. Nos vamos a tener que poner bien despiertos para ver cómo hacemos para zafar. La verdad que sí, ocurre todos los meses. Cada vez que comienza se vienen los aumentos. En este caso te vamos a contar los del mes de julio. Aumentos en prepagas, aumentos que ya están preestablecidos también en telefonía, en combustibles. Y además vienen con tope de incremento. Esas empresas querrían aumentar mucho más, pero el gobierno les permite hasta un determinado porcentaje. Y así todo para nosotros es un montón cuando los juntás con la cantidad de cosas que te aumentan en tan solo un mes. Vamos a repasarlos a continuación para que nos quede claro al menos cuáles van a ser los principales. Internet, cable y telefonía aumenta 4,5% a partir de este mes. El acumulado en lo que va del año ya es del 34,5%. Las prepagas aumentan 8,5% este mes. El acumulado ya es del 43%. El servicio doméstico es la tercera suba que ya estaba preestablecida en el mes de marzo. Sube otro 6%, hace un total de 47% con el incremento de julio incluido. Los acumulados te lo estamos hablando así. Me estaba adelantando, Vanina. Sí. Me planto en los combustibles. Y esto que es una decisión política de ir amortiguando. Un poco. Ir frenando la aplicación de un cuadro de impuestos que es mecánico, es por una ley. Sí. Pero este mes 4. 4%. Debiera ser de 4. Debiera ser de 4. Estipulado. Sí, pidieron mucho más, cercano al 7%. Y los combustibles han tenido una baja no tan alta, se podría decir, del 33,6%. Perdón, un alta de menos impacto respecto de otros rubros. Gracias. Porque 33,6, te horada. Sí. 40, 43, 34, 5, anda sumando. Pero ellos van con este número a la mesa y sigue siendo bajo en comparación con la inflación acumulada. El estacionamiento medido desde este mes, ya te lo contábamos la semana pasada, aumenta 33%, 66% en lo que va del año. Y los alquileres, entre 104 y 110%, aproximadamente, dependiendo si es tu primer año, tu segundo o tu tercero. Porque es el momento en donde muchos tienen que renovar el alquiler y otros directamente ingresan por primera vez a alquilar un departamento o una casa. Mira, yo he observado algunas cuestiones que me parece lógico comentar. Estas decisiones son nacionales. Sí. Estas decisiones del ámbito estrictamente municipal. Así es. El impacto de los alquileres es a raíz de una discusión eterna en el Congreso de la Nación con una ley de alquileres que es pésima. Pero que al que alquila lo está matando. Fíjate vos, cada cosa con su particularidad, ¿no? La verdad que sí. Y a los propietarios también los está matando. Porque muchos han salido a vender sus propiedades. A unos y a otros caen en la misma bolsa. Muchísimo más claro, tal cual, que tenerlas alquiladas. Hay un aumento más que se viene esta semana. Todavía no está oficializado en el boletín oficial. Por eso no lo hemos colocado en esta placa. Depende de la Dirección General de Escuelas, del Gobierno de la Provincia de Mendoza. Va a salir publicado el incremento en la cuota de los colegios privados. Antes aumentaban entre tres o cuatro veces por año, no más. Ahora esos aumentos son bimestrales. Desde el primero de mayo porque se cambió el índice con el que se actualizan las cuotas. Por lo tanto, esta semana debería haber publicado menor al 10%. De todas maneras, el aumento en las cuotas de colegios privados. Vamos a quedarnos con el tema de los alquileres, si les parece. Porque bien decíamos que es una complicación, tanto para los inquilinos como los propietarios. Y los jóvenes, con el particular condimento, como te anticipábamos en los títulos, de que esta ley hace que para ellos sea cada vez más difícil independizarse. Y a eso le suman la inflación y están todavía en la casa de sus padres. Con el inicio de cada mes llega un nuevo índice de contratos de locación. Para julio indica que el aumento será de entre el 104 y el 110%. Es la primera vez que la cifra llega a tres dígitos. Además del incremento, nos encontramos con que este mes ya empezamos a tener las finalizaciones de los contratos que se iniciaron con la ley de alquileres. Entonces, arrancamos con las renovaciones. Sí se va a dar que hay una diversidad de casos sumamente importante, donde habrán algunas propiedades que están con un nivel de atraso con respecto a los valores de mercado y otras que no, que están en los valores más altos que se pueden llegar a pedir y que van a continuar calculando esa línea. Estos valores, entre otras cosas, hacen casi imposible que una persona pueda irse a vivir sola. Para los jóvenes, independizarse es algo cada vez más lejano. La realidad es que, aunque tengan los recursos, no están encontrando las propiedades para poder hacerlo. El nivel de oferta que tenemos, a nivel de alquileres, es tan bajo que se van notando como cambios de conducta en la sociedad. Los jóvenes que buscaban hacer este salto, como vos decís, a los 21, ya están en los 25, en los 27 y hasta en los 30 años y siguen estando en la casa paterna. Estamos notando que, por ejemplo, se juntan dos o tres amigos para alquilar en algún inmueble en común. En algunos casos son amigos de muchos años y en otros casos son conocidos recientes que con este solo fin en común. Y sí, me parece difícil, bastante difícil. Ahora como están las cosas no se puede, casi. ¿Vos vivís en casa de algún familiar? Sí, vivo en la casa de mi mamá. Y ahora mismo está muy complicada por la situación actual económica argentina. Creo que lo mejor que uno puede hacer ahora mismo es empezar a juntar plata para tener su propia vivienda, ya que alquilar está muy caro. ¿Vos, por ejemplo, vivís con tus papás ahora? Sí, estoy viviendo con mis padres. Yo lo que hago ahora es trabajar, pero ayudo en la casa, que es para estar con ellos. Y en mi caso se me hace muy difícil. Ahora mismo no es como antes. Ahora mismo se me hace muy complicado. ¿Vivís solo o vivís con tus papás? No, vivo con mis viejos. ¿Tenés trabajo? Sí, estoy trabajando. ¿No alcanza? Lamentablemente no. Frente a esta situación, desde el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, vuelven a poner la mirada crítica sobre la nueva ley de alquileres. Estamos trabajando muy firme en la presentación de proyectos, estadísticas, información fidedigna para que el Congreso tome cartas en el asunto lo antes que se pueda. Confiamos que, al ser un año electoral, recojan un poco el guante y se resuelva como corresponde este tema que me ha dilatado desde tanto tiempo.